65 deportistas de 5 provincias compitieron en el Torneo Nacional Clasificatorio para el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica a desarrollarse el próximo mes en Guayaquil. Esta presentación con la cinta fue una de las intervenciones que tuvo la gimnasta Elisa Baldeón en el Campeonato Nacional Interclubes de Gimnasia Rítmica. La deportista alcanzó el primer lugar con todos los implementos en la categoría senior. Gracias a su excelente actuación, logró clasificar al sudamericano que se realizará el próximo mes en nuestro país. Así, muy bien, todo lo que he entrenado lo he hecho bien en la pista. Hoy, ahorita estoy entrenando muy duro para poder, ahorita ya dejamos ya para la clasificación para el sudamericano. En la misma categoría, Noelia Domínguez se ubicó segunda en la tabla general. Este resultado le ayudó para obtener el cupo para el evento internacional. Y mi preparación fue muy fuerte para poder quedar en uno de los primeros lugares. ¿Qué tal son las cintas? Creo que es el implemento más difícil que me toca a mí realizar. Para mí es el implemento más difícil que me toca hacer. En este torneo que se realizó en el Coliseo de Fedenador, compitieron 65 deportistas de Pichincha, Cañar, Morona, Santiago, Loja, Manaví y Guayas, desde los 9 hasta los 17 años de edad. Y esperamos en este sudamericano sacar, aunque sea una medalla de plata, porque tenemos una potencia que viene Brasil y Brasil es muy bueno en gimnasia rítmica. El Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica Guayaquil 2017 se desarrollará del 27 al 31 de julio. Y a la cita ya han confirmado su presencia seis países. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme.